Sentencian a 47 años de prisión al exlíder de los Caballeros Templarios, alias La Tuta. La Fiscalía General de la República obtuvo sentencia condenatoria contra Servando Gómez, alias La Tuta, que fue capturado en 2015. La condena fue de 47 años, 6 meses de prisión y 1.350 días de multa. El exlíder de la organización criminal tiene delitos por delincuencia organizada y contra la salud y se le comprobó que lideraba a los Caballeros Templarios con funciones de dirección y administración principalmente en varios estados de México, principalmente en Michoacán.